¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con el Final Fantasy XI, en un nuevo episodio. Bueno, como veis en el título, en este vídeo vamos a ir a por el esper más difícil del juego, chicos, que va a ser... va a ser... Zodiarc. ¡Joder! Me confundo con la Z y la S, sí. Bueno, eso, que vamos a ir a por Zodiarc, ¿vale? Que es el último esper, ¿vale? El único que nos queda para tenerlos todos y... el único que nos queda para tener todas las licencias, chicos. Que la del esper Zodiarc, pues también cuenta, ¿vale? Así que en cuanto la tengamos ya tendremos a un miembro nuevo de la Guardia de los Piratas y también me parece que al propio Zodiarc. También aparecía, si no me equivoco. Y bueno... nada, este tipo está... vamos a ver... está en esta zona, ¿vale? En la área de preparación especial. Aquí es donde está, ¿vale? Bueno, hay una forma más o menos rápida de llegar, ¿vale? Que es aquí, en la zona de extracción 2. Se puede activar una cosa, ¿vale? Que es como un glitch. Ahora lo explicaré, a ver si me funciona, porque nunca lo he probado, la verdad. Lo he visto por internet muchísimas veces, hace ya muchos años, pero nunca lo he llegado a probar esto. Pero vamos a probarlo, ¿por qué no? Vamos a ver. El glitch consiste en dejar solo a un personaje y meter a otro. Vamos a ver. Voy a dejar solo a Van de momento. Voy a meterme Libra. Vale. Y voy a quitarme los Gambits. Importante eso también. Vamos a poner el Main Gauche. Con... a ver quién lo tiene puesto. Vamos a meter el Main Gauche, a ver... Y el Non Plus Ultra. Vale. Bueno, pues vamos a meter a Fran, porque le tengo roña, ya lo sabéis. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Pues sencillo, chicos. Vamos a llevarla hasta el extremo. Y vamos a lanzar sobre ella misma la magia Inmóvil. ¿Vale? El personaje tiene que estar completamente quieto para activar este glitch. Que ahora diré para qué sirve. Puede ser tanto con Inmóvil como con Paro. ¿Vale? Sirve cualquiera de ellos. ¿Vale? Pero yo voy a hacer Inmóvil. Ya que Van lo va a resistir. Vale. Pues entonces, el glitch consiste en cambiar al líder y dejar a este personaje quieto y marcharnos solos. ¿Veis a este enemigo de aquí? Bueno, pues parece ser que el glitch consiste en volatilizar a los enemigos. Es decir, desintegrarlos, hacer que desaparezcan. ¿Cómo? Pues así. Cambiamos a Fran. Volvemos a cambiar a Van. A ver, un momento. Cambiamos a Fran. Cambiamos a Van. Y como veis, uno de los Avis ha desaparecido. Había dos, pues ahora hay uno. El glitch no siempre funciona. ¿Vale? Ahí veis, chicos. Me estaba persiguiendo un Avis y delante había otro. Pero ahora ya no están. En esto consiste el glitch. ¿Vale? En hacer que los enemigos desaparezcan. Para poder ir más rápido por las minas. Joder, qué oportuno, tío. Se me terminan todos los efectos delante de una trampa, macho. Ahí lo veis, chicos. Los Avis han vuelto a desaparecer. Con este va a pasar igual. Ahí lo veis. Y han desaparecido también los que había aquí. Pues así es como se ejecuta este glitch. ¿Vale? Eso sí, tenéis que estar muy pendiente de Fran. ¿Vale? Cuando se le vaya al inmóvil tenéis que volver a ponérselo. Ahí lo veis, chicos. Y así, de esta forma, pues podemos recorrer las minas muy rápido. Vale. Los Avis que hay aquí, por ejemplo, pues... Cambiamos a Fran y... Ahí están. Todos desaparecidos. Todos desaparecidos. Como veis, esto es la leche, chicos. Vale. A Fran se le ha ido al inmóvil. Pues se lo volvemos a poner. Cambiamos a Van otra vez. Y... Seguimos. Y esto es así, chicos. Esto no es un truco ni nada. ¿Vale? Ahí lo veis. ¿Qué nos ha servido? Otra vez. Bueno. Esta tinaja que veis aquí... Tiene un 0,01% de probabilidades de que nos dé la pica de poder. Si ponemos el brazal de diamantes... Podemos aumentar un poco esa probabilidad. Pero... Es casi imposible que os salga la pica. ¿Vale? Con el método RNG... ¿Vale? El Random Number Generator... Pues... Podemos aumentar esa probabilidad al 100%. ¿Vale? Pero es un poco complicado. Pues el glitch funciona, la puta. Y nunca lo había probado, ¿eh? Ya veréis. Estos van a desaparecer. Toma ya. Delicates en esto, ¿eh? Aquí, si vamos por aquí... Hay un papel tirado por aquí, me parece. Sí, aquí. Vale. Pues vamos a leerlo. Esos malditos imperiales quieren robarme la cosa que me hace más feliz en este mundo. Feliz, sí. Pero no pienso permitírselo. Lo he escondido al fondo del 4. A ver si pueden encontrarlo. Vale. Vale, pues esto ¿para qué sirve? Pues para encontrar 2 licores de vaco y 3 omni-elixires, me parece. Que más que nada, esto es recomendable para los omni-elixires, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a por eso. Ya sabéis, tenéis que estar muy pendiente de Fran, ¿vale? Para que el glitch funcione. Vale. Vale. Joder. Bueno, se le ha ido el glitch. No pasa nada. Ya que se ha muerto la puta coneja esta. Bueno, es igual. De todas formas, aquí el glitch ya no sirve, ¿vale? Porque ya hemos pasado la zona, chicos. Así que bueno, vamos a... Voy a meter los gambits un momento. A Fran la resucitaremos ahora, ¿vale? Ya que nos va a ser útil. La vamos a usar de cebo, chicos, para Zodiarc. Vale, ya luego veréis a lo que me refiero. Vamos a usar de cebo, chicos. Vale, pues aquí seguimos. Al frente, ¿vale? Vale, ya estamos llegando, chicos. Ahora por aquí. Y tomamos esta salida. A ver, coño. Ponte a la fuga, tío. El mando este me está dando más fallos. Voy a tener que cambiar pronto de mando, chicos. No sé. Voy a tener que mejorar. No sé. Sí. Ahí. Muy bien. Vale, bien Ahora sí, joder Vale, pues ya estamos llegando Vale, ya nos queda poquito Esta es la última zona Antes de Zodiar Bueno, vamos a sacar la artillería Vale, porque aquí Tenemos que matar enemigos Porque si no Esto se nos va a complicar, chicos Así que Vale, pues ya Vale Muy bien Bueno, pues ahora Vamos por aquí Vamos por aquí Pero antes Vamos a equipar Vamos a poner Levita Y vamos a meterle Libra Vale, bien Vale, vamos a ir Ahora por aquí Me parece Me parece que es por aquí Sí, chicos Ya es por aquí Ya estamos llegando Estamos llegando ya, chicos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues si examinamos esto, si examinamos esto, el objeto brillante Pues ahí está, tres licores de vaco y dos omni-elixires, ¿vale? Esto es lo que había en la... en la carta, ¿vale? Y nada, vamos a ver, vamos a... a volver, a ver por dónde hay que ir ahora Vamos a ver Vale, aplícate duplo ahí, muy bien Esta zona puede ser un poco liosa, ¿vale? Pero ya veréis que al final, pues... Al final no es tanta cosa Vale, me parece... sí, vale, estamos yendo bien, chicos Pues nada, al final de este camino pasadizo, secreto Estaremos justo delante de Zodiark Más que nada, os he querido enseñar el camino, ¿vale? Más que nada, para que no os perdáis Porque este camino, os digo, es súper lioso Muy bien Vale, pues pasando por aquí Entraremos en la lucha con Zodiark Vale, pero antes Vamos a hacer unos preparativos, chicos, previos Vamos a ver, vamos a quitar a todos los personajes Ponemos a Fran Vamos a activarle escudo, ¿vale? Muy importante Vamos a activarle... No sé Bravura, por si sobrevive más que nada Porque... ahora entenderéis por qué hago esto, chicos Vamos a ver Vamos a quitar ahora todo de todos ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillo Vamos a dejar a Van con la pica de poder Máscara blanca y gran armadura Dejámoslo así Accesorio, cinta Vamos a Valtier y ponemos Optimizar Tornasol Masca blanca Maximilian Vamos a accesorios y Vamos a darle a cinta también ¿Vale? No, mentira Vamos a darle a Guantes de Genji Aquí ¿Vale? A Ash Vamos y En este caso el arma la vamos a seleccionar nosotros Vamos a ir a La Masamune Chicos Es un arma que no tiene mucho ataque Como veis Pero tiene muchísimo índice de golpes consecutivos Entonces pues Esto va a hacer que Que sufra mucho el Zodiac ¿Vale? Así Y vamos a poner cinta también El único que está un poco en peligro En peligro pues es Valtier ¿Vale? Pero No creo que vaya a ser Mucha cosa tampoco Vamos a poner esto a Fran ¿Vale? De momento Y nada chicos Vamos a ir a los Gambits ahora de Ban Vamos a ver Esto lo vamos a dejar así Esto Lo vamos a quitar Esto lo vamos a quitar Esto lo vamos a quitar Y vamos a crear Un Gambit nuevo Chicos Que no hemos creado nunca Que va a ser Vamos a ver El enemigo con vid Por debajo de cincuenta mil Es decir La acción Ban la va a dirigir Al enemigo Cuando el enemigo tenga Menos de cincuenta mil de vida ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues Adivinad chicos En efecto Materia oscura Yo fuera de cámara No sé si os acordaréis De la De la parte aquella que hice Explicando la relación Entre la bola de rumbre Y la materia oscura Que me lío hablando Joder Bueno pues yo fuera de cámara Llegué a sesenta mil ¿Vale? Que es el tope Entonces cuando a Zodiac Le quede esto Le lanzaré una materia oscura Y morirá Completamente ¿Vale? Y ya está chicos Así lo voy a dejar ¿Vale? Creo que lo voy a dejar así Sí Sí, sí Vale Bueno Con Valtier Vamos a dejar El Gambit No importa en Valtier Ni en As ¿Vale? Porque van a estar en locura Así que Vamos a quitar ahora a Fran Un momentito solamente Vamos a quitar a estos Vamos a poner a estos tres Perdón Y vamos a hacer una cosa Quitamos los Gambits Y vamos a hacer Esto ¿Por qué? Pues sencillo chicos Quiero ir Con todos los beneficios Recién puestos ¿Vale? Esto nos ahorra Muchísimas cosas Que estén todos al tope Muy bien Vale Con Valtier Vamos a lanzarle El Ultra Ether este A As Vale Y ahora Vamos a ver Voy a hacerlo manual ¿Vale? Porque así me va Mejor a mí Duplo A todos Coraza más No Mentira 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 Espera 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 Bravura Bravura Y bravura Es importante esto Chicos Vale Y ahora sí Prisa más Coraza más Y escudo más Y ahora con Valtier y Ash Nos vamos a lanzar Berserk Lo malo Lo malo de esto Es que seguramente No funcione a la primera Así que hay que insistir un poquito Pero en este caso sí Perfecto Señores Pues nada Vamos a repasar Vamos a repasar todo Vale Muy bien Bueno pues Metemos a Fran Y Pa' dentro Venga Ya veréis que rápido Va a caer Zodiac Vale Me he olvidado una cosa Importante Importante Muy importante Lo que me acabo de olvidar Pero como veis Ahí está Zodiac Chicos Es el Esper más difícil Ya os lo digo Vale Tiene 350.000 de vida Aproximadamente Creo que un poco más Enemigo a la vista Antimagia Importante eso Vale Atacado el primero Joder Ahora veréis por qué Quería hacerle antimagia Con este ataque Fran seguramente va a morir Vale pues no En efecto He tenido suerte Bueno Voy a hacer una explicación Sobre este ataque Mega sombra Vale porque es un ataque Que va a intentar utilizar Mucho sobre nosotros Este ataque Es de elemento oscuro Entonces La máscara negra Va a jugar un papel Muy importante Chicos Pero aparte de eso Este ataque Tiene un efecto adicional Que es la muerte Chicos Este ataque Nos puede matar De un golpe Fácilmente Vale Y que podemos hacer Para intentar evitarlo Pues Podemos hacer dos cosas Tener suerte Y tener el estado Escudo puesto Por eso Muy importante Detener el escudo Chicos Ahora por mi Fran puede morir Si quiere Me da igual Vale Le hemos quitado Un poquitín de vida Bueno Pues nada Chicos Vamos allá Suerte a todos Vamos a activar todo Aunque en estos No hace falta Pero bueno Ya veréis chicos La sangría Que es esto Que brutal Ah importante Muy importante Chicos La máscara negra Fuera Y la tenemos Que ponernos nosotros Vale Porque es que si no Es posible Que muramos Vale 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 Pues ahora seguramente Ya le quedan menos de 50.000 Ahora veréis como van Va a ejecutar automáticamente La materia oscura Y Zodiar Morirá de un plumazo Ahí está Chicos Materia oscura Ahí lo veis Pero bueno Parece ser que Va a morir con armas Sorpresivamente Ya está Chicos Muerto Muy sencillo Como habéis visto Con esta estrategia Digamos Que os he mostrado Van ha sido muy lento La verdad En ejecutar la materia oscura Pero bueno Parece ser que hemos tenido Los galones De matarlo con armas ¿Eh? Eso es un pelín complicado La verdad Vale Zodiar Que el castigador Perfecto Chicos Pues ya tenemos A todos los experts Del juego Que fácil Dios mío Con esta estrategia Y los vídeos De Pero eso Eso ya hace De bastantes años ¿Eh? De os estoy hablando Esto De hace bastantes años Los vídeos De la gente Que yo he visto Matando a Zodiar Pues lo hacía Más o menos Al nivel 99 Ya La mayoría Vale Pues como veis ¿Qué os ha parecido Chicos? ¿Qué os ha parecido Esta tremenda estrategia? La verdad Para mí Impresionante Chicos No sé vosotros Pero para mí Del 10 Es una de las mejores Estrategias Que yo he hecho La verdad Así que ahora Vamos a A poner Todo esto Que teníamos Vamos a ver Bueno Si vamos A las notas Del clan Y vamos A la A la guarida De los piratas Pues veréis Que tenemos Más miembros Nuevos Chicos Tenemos Al rey Végemo Por haberlo derrotado En el episodio anterior Que me olvidé De enseñarlo Tenemos Ahora A Zodiar Por haberle derrotado Y tenemos También A este Que es Belías Por tener A todos los Espedes del juego Bueno Pues si vamos Al tablero De licencias Aquí tenemos La licencia Del expert Zodiar Vale pues Vamos a ver Van tiene Dos experts Todo el mundo Debería tener Dos experts Ahora mismo Así que Como el más útil De todos Ha sido Valtier O Ash En una En esta lucha Prácticamente Valtier Valtier ha sido El que lo ha matado Entonces Valtier tiene el honor De tener Al señor Zodiar Chicos Una vez Hecho esto Si vamos Otra vez A las notas Del clan A la guarida De los piratas Tenemos Otro miembro nuevo Que va a ser Rassler Por tener Todas las licencias Que existen Del juego Ahí está Has adquirido Todas las licencias Que existen Ostentas el título De omnipotente Que poblada Está la guarida De los piratas Todavía queda Un poquito Chicos No queda mucho Ya Pero queda Un poquito Vale Un par de personajes Más o menos Ya Para tenerla Completa Vale Pues esto es un atajo Chicos Si abrimos esta puerta Tendremos un atajo Para llegar Pues Un poco antes Al cristal Y guardar Por supuesto Very importante Very important Eso Vale Creo que se me ha olvidado Ponerle la cinta A Valtier Si en efecto Vale pues Bien Ahora si Perfecto Vale Pues nada Chicos Que os ha parecido Esta estrategia Decídmela en los comentarios A ver que os ha parecido Y nada Ahora pues Es volver al cristal Y ya está Y guardar Chicos No esperaba No esperaba Matarlo con armas La verdad Esperaba que Van le diese El golpe de gracia Con la pica de poder A ver Me he equivocado De camino ¿No? Si A ver Es por aquí Me da Si Vale Si Si Por aquí Por aquí Vale Y ahora Hacia la izquierda Me parece Ah no Vale Por aquí Y luego por arriba Si Si Vale Ya me acuerdo Y luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no lo sabíais. Me gustaría saber. Yo ya lo sabía, pero... Pensé en enseñarlo. Y como veis, pues, ha funcionado. Y eso que nunca lo había probado, ¿eh? Solamente lo había visto. Pero nunca lo había probado. Y mira, la primera que lo he probado... Ha funcionado. Así que perfecto por esa parte, chicos. La verdad. Tenemos a Zodiarquía. Y nada, pues... Toca guardar y despedirse, señores. Hasta el siguiente episodio. Así que nada. Si os ha gustado el video, pues... Dejarme un like. ¿Vale? Comentar, por supuesto. Y nada, próximamente tendréis los siguientes videos en el canal, chicos. Así que nada. Aquí me despido. Un saludo. Un abrazo para todos. Y nada. Adiós.